Santo del día Cada 17 de diciembre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Lázaro. Lázaro era el hijo de un hogar donde Jesús se sentía verdaderamente amado. A casa de Lázaro llegaba el Redentor como a la propia casa. Y esto era muy importante para Cristo, porque Él no tenía casa propia. Él no tenía ni siquiera una piedra para recostar la cabeza. Lucas 9, 58 En casa de Lázaro, habían tres personas que amaban a nuestro Salvador como un Padre amabilísimo, como el mejor amigo del mundo. La casa de Betania es amable para todos los cristianos del universo, porque nos recuerda al sitio donde Jesús se encontraba descanso y cariño, después de las sentaciones y oposiciones de los agitados apostolados. En la tumba de una benefactor escribieron esta frase. Para los tres fatigados, tuvo siempre listo un descanso en su hogar. Eso se puede decir de San Lázaro y de sus dos hermanas, Marta y María. La resurrección de Lázaro es una de las historias más interesantes que se han escrito. Es un famoso milagro que llena de admiración. Un día se enferma Lázaro y sus dos hermanas envían con urgencia un mensajero a un sitio lejano donde se encuentra Jesús. Solamente le llevo este mensaje. Aquel a quien tú amas está enfermo. Bellísimo modo de decir con pocas palabras muchas cosas. Si lo amas, estamos seguros de que vendrás y si vienes, se liberará de la muerte. Y sucedió que Jesús no llegó y el enfermo seguía grabándose cada día más y más. Las dos hermanas se asoman a la orilla del camino y Jesús no aparece. Sigue la enfermedad más grave cada día y los médicos dicen que la muerte ya va a llegar. Mandan a los amigos a que se asomen a las colinas cercanas y atisben a lo lejos. Pero Jesús no se ve venir. Y al fin el pobre Lázaro se muere. Pasan dos, tres días y el amigo Jesús no llega. De Jerusalén vienen muchos amigos al entierro porque Lázaro y sus hermanas gozan de gran estimación entre la gente. Pero en el entierro parta el mejor de los amigos, Jesús. Él que es uno de sus amigos que siempre están presentes cuando los demás necesitan de su ayuda. ¿Por qué no habrá llegado en esta ocasión? Al fin, al cuarto día llega Jesús. Pero ya es demasiado tarde. Las dos hermanas van a encontrarlos llorando. Oh, si hubieras estado aquí, si hubieras oído como te llamaba Lázaro. Solo una palabra tenía en sus labios, Jesús. No tenía otra palabra en su boca. Te llamaba en su agonía. Deseaba tanto verte, oh Señor. Si hubieras estado aquí y no se hubiera muerto nuestro hermano. Jesús responde. Yo soy la resurrección y la vida. Los que traen en mí no morirán para siempre. Y al verla llorar se estremeció y se conmovió. Verdaderamente de él se puede repetir lo que decía el poeta. En cada pene que dura el corazón, el balón de dolores lo sigue acompañando. Y Jesús se echó a llorar. Porque nuestro reyentor es correctamente humano. Y ante la muerte de un ser querido, hasta el más fuerte de los hombres tiene que echarse a llorar. Dichoso tú, Lázaro, que fuiste tan amado de Jesús que con su muerte lo hiciste llorar. Los judíos que estaban allí en gran número, pronunciaron una exclamación que se había divulgado por todos los países para causar admiración y emoción. Miren cuánto lo amaba. Lázaro, yo te mando, sal fuera. Es una de las más poderosas frases salidas de los labios de Jesús. Un muerto con cuatro días reenterrado, maloliente y en descomposición, que recobra la vida y sale totalmente sano del sepulcro. Por una sola frase del Salvador. Qué milagroso de primera clase. Con razón se alarmaron los fariseos y son los sacerdotes diciendo. Si este hombre sigue haciendo milagros como este, todo el pueblo se irá contra él. Cómo nos deben brillar los ojos al ver lo poderoso que es nuestro Jefe Cristo. Cómo deberían llenarse de sonrisa nuestros labios al recordar lo grande y amable que es el gran amigo Jesús. Sin tocarse quiera el cadáver, sin masajes, sin remedios. Con solo su palabra resucita a un muerto de cuatro días de enterrado. Que se reúnan todos los médicos de la tierra a ver si son capaces de resucitar a un piojo muerto. Música Música Gracias por ver el video.